Señores, se viene una nueva jornada de limpieza en el dique, en el lago. Exactamente, la sexta jornada organizada por la gente del Rotary Club. Estamos con Guillermo Mastropierro, Carlos Sánchez y desde el Centro Náutico, su presidente Roberto Méndez. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, en plenos preparativos. Estamos organizando el día viernes entre las ocho y media a doce horas. Con la asistencia de colegios, colaboración del ejército con su banda, también con participación del municipio a través de la parte de medio ambiente. Bueno, el tema es concientizar a los chicos sobre el cuidado del medio ambiente, enseñarles el tema de cuidar lo nuestro, el tema del paisaje, proteger, o sea, qué pasa con los residuos, cuando vamos a pasear... La basura, ahí decís, ¿por qué tirarán esto la gente que viene caminando? Cuando vamos a pasear, el tema de la botellita de agua, que siempre tiran por cualquier lado, bueno... Me quedó pendiente el tema de la banda, ¿qué van a tocar mientras los chicos juntan? El ejército participa con nosotros hace los seis años que estamos, lleva la banda, hacen participar a los chicos de la escuela. ¡Qué buena! La verdad que es una jornada muy buena. Cada vez menos tenemos que juntar, es más simbólico. Tenemos charlas sobre ecología, sobre reciclado, sobre compost hogareños, nos da... tenemos profesionales, la ingeniera agrónoma María José Abásola, que es una chica que fue becada por Rotary hace diez años atrás a las Islas Baleares para hacer un posgrado sobre el medio ambiente. Antes nos daba un socio nuestro del club, pero por razones de enfermedad no estaba participando, el ingeniero Mario Ferragine, que ha sido muy... Muy importante, sí. La verdad que tenemos muy buena la distrital de educación, que nos avala, como está declarado de interés municipal, nos avala para mandar los alumnos. Esta vez tenemos... hasta hoy tenemos 135 chicos anotados para que... que van a estar el día viernes. Correcto. Roberto, sos como un poco el anfitrión ahí también, ¿no? Por el espacio físico, por lo que es el club náutico. Tal cual, tal cual. Nosotros, desde el centro náutico, hace seis años venimos trabajando con el Rotary. De hecho, el club, en su organización interna, tres veces al año, más o menos, a través de los chicos de la escuela de canotaje, hacemos una limpieza. Pero obviamente es menor de lo que pretendemos hacer este año, ¿no? Este año queremos ser hincapié en la convocatoria a toda la comunidad, digamos. Creemos que hay muchos paseos en Tandil, uno más lindo que el otro, podemos ver cientos de ellos o varios de ellos, pero en realidad el paseo tradicional es el paseo al lago. Claro. Es donde vamos todos. Todos. En algún momento, el fin de semana pasamos por ahí. Podemos ir a Cristo de la Sierra, al Calvario, donde se es. Al lago vamos siempre. Y bueno, es el comienzo de algo, digamos. Bueno, cambiar la costumbre lleva tiempo, pero esto es un comienzo y hay que tratar de inculcar a todos. Creo que hay que acostumbrarse a llevar la basurita cuando nos vamos del paseo. Ya no sirve más poner el cesto. Antes, hace un año atrás, reclamábamos cesto en el paseo. Ahora ya no, porque es arcaico. Es más gasto, más personal, camión. Toda una cosa que se genera a raíz del tacho de basura. Así que bueno, pretendemos con esto cambiar un poquito la mentalidad del tandilense y cuidar un poquito más nuestro paseo tradicional. ¿Cuántos chicos tienen convocados para el viernes? De 135 chicos. ¿Y de qué edad es? De distintas escuelas. Primario, la idea es más o menos quinto o sexto grado. Bien. Y el día sábado se va a hacer la jornada de a partir de las 14 horas con la escuela de Remo, va a alincar la parte del agua y todos aquellos, tantos invitados, que quieran participar. Se va a hacer, digamos, todo lo que no pertenecemos a la parte del club náutico, vamos a limpiar el tema de todas las orillas, juntar no solamente de la isla, sino de todo el perímetro. Mucha gente tira cosas en el agua como se hacía en años que uno veía. De todo. ¿Se sigue tirando? De lo que se te puede ocurrir. ¿En serio? Yo me acuerdo que hace muchos años había cubiertas. No, no, sigue habiendo. Sigue. Heladeras. ¿Heladeras? ¿A qué? Bicicleta, casco de auto. ¿A qué se te ocurre? Nosotros siempre hacemos... ¿Alguna suegra? No, no. Un chiste de maldesto, perdón, perdón. Viste que hay que tener cuidado con los... No, no, nosotros cuando hacemos la limpieza o lo que se va a hacer ahora es lo que se llama la superficie del agua, ¿no? Sí. A través de los chicos de canotaje sacamos, qué sé yo, 20 o 30 embarcaciones, hacemos la limpieza con gancho, con mano, vamos sacando, se pone en bolsa y después vendrá un camión a juntarlo. Y lo que se va a hacer con los chicos o toda la comunidad que estamos invitando es hacer lo que es el predio para afuera. Claro, claro. Cuanto más gente tengamos, más vamos a hacer. Claro. Pero sí, en el agua se puede. Bien, reiteremos rápidamente cuándo y dónde se juntan. Los dos días. El día viernes de 8.30 a 12 horas en la isla, en la parte escolar. Bien. Y el día sábado de 14 horas hasta más o menos 17, 17.30, nos vamos a juntar en el mismo lugar y a partir de ahí se arman los grupos para salir y recorrer. No olvidemos de agradecer a la municipalidad que nos está aportando a través de Medio Ambiente, Parques y Paseos, todo un apoyo logístico con toda la parte de recolección después de todo lo que se va a juntar y demás. Eso está bueno de decirlo también. Y al mismo tiempo a través de Medio Ambiente y de los puntos limpios vamos a lanzar ahí uno de los ejes del Bicentenario, está tocando el tema de la parte de recolección de residuos. Correcto. Y se va a lanzar una especie de prueba piloto, no de separación en origen porque todavía no estamos en condiciones en Tandil como para eso, pero sí el tema de una recolección, por ejemplo, de envases plásticos. Entonces se va a poner un contenedor en las instalaciones del club para el tema de todo lo que sea envases de plástico, botellas de agua, etc. Como prueba piloto. Bien. Chicos, les agradecemos mucho y bueno, ojalá el sábado que es para la comunidad participe. Que participe mucha gente. Que participe mucha gente. Bueno, así que una muy buena propuesta y un año más se realiza aquí en la ciudad de Tandil, en El Lago, concretamente Jornada de Limpieza.